Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperado Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás